Fabi está desnuda volando Fabi está desnuda volando en el techo Con su Gibson negra y una boba enroscada en su cuerpo desmudo Lo besaba muy lento en la boca Yo estaba en el medio del salón Tocando el piano de John Lennon Nos reíamos los dos Y esa música fue a dar vueltas por el universo Por lo que quiero saber Lo que quiero saber Sos vos Lo que quiero saber Lo que quiero saber Sos vos Dime el plano de mis manos Que se vuelven dos arañas locas Y vos flotas hacia el jardín Volando a dieciocho centímetros del suelo Y mientras vos hacías más hermosa buenos aires Yo cantaba despertándome entre sueños Por lo que quiero saber Lo que quiero saber Sos vos A ver che Oh Lo que quiero saber Lo que quiero saber Sos vos Para ver Lo que quiero saber Lo que quiero saber Foro Para mi no significa Nada, nada, nada Qué estudo Mi tipo esto rey de corazón está dictándome Canciones que atraviesan dimensiones hasta el centro del amor Lo que quiero saber, lo que quiero saber Sos vos Oh, lo que quiero saber, lo que quiero saber Sos vos A ver, Buenos Aires Oh, lo que quiero saber, lo que quiero saber Sos vos Lo que quiero saber, lo que quiero saber Sos vos 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 Sos vos